Voy a decir una cosa A Coty la siento como si fuese mi hermana gemela Melliza A la Pipi A Juli la siento como si fuese Mi hermana mayor Como si fuese mi hermana Que no es tan No es más grande que eso, tampoco tanto más Es como que me cuida A Cami A Cami Posta, es posta lo que estoy diciendo Esto es lo que siento yo A Cami La siento como si fuese La otra hermana La del medio, vieron La hermana del medio que Que siempre está re arriba así Tipo pum, bueno, para mi Cami es esa Son todos como hermanos Postas para mi Será que la casa genera eso Después tengo a Lu, a la Tora Tora para mi es como si fuese mi Sí, mi prima A Lu la siento así, pero también Es como que son más que mi prima Para mi son como mis hermanos posta Pero si tuviese que ponerla Sería como mi prima Lu, por ejemplo La prima copada que siempre te bancan todas Viste Eh, cuesta Y me falta A Vigari Vigari es el Es mi tío O sea, es Es el tío Es el tío Bueno, rompe bolas Que Sí, 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 sí Es un genio Es el que le gusta cocinar Está encima Te lleva Te lleva acá Te lleva allá Es su genio Y después tengo A Marco Es como el hermano especial Es como ese que Tenés a tu melliza Después está el otro Que es como Con el que estás Todo el tiempo ahí Ese que tenés un lazo El cone es como mi cuñado Eso es lo que pasa Es Es como Es mi cuñado ficticio En realidad No es mi hermana Pero sí es mi hermana Entonces Ahí está el cone En realidad ¿Has No es No es tentar erte Ya Di